para nuestro flash primero tomamos el primer botón que se llamaba vamos a hacer que disminuya su tamaño primero menos guión bajo btn punto vamos a buscar que función le vamos a hacer siempre partan por add event listener y se ayudan por el menú que está acá doble clic y automáticamente se abre un paréntesis enseguida que es lo que quiero hacer yo quiero con el mouse apretar el botón y hacer que mi objeto disminuya entonces escribo mouse event respetando las mayúsculas y las minúsculas siempre voy a hacer un clic cuando yo haga un clic mi objeto tiene que disminuir su tamaño coma y elijo un nombre de instancia en este sentido para para yo saber que es lo que quiero hacer en esta en esta función voy a escribir menos cierro el paréntesis punto y coma enter y bajo a la siguiente línea en donde tengo que hacer una función function espacio repito el nombre que elegí arriba menos abro paréntesis event que es el evento que yo quiero realizar para yo utilizar el mouse mouse event que es el de arriba cierro paréntesis y abro una llave una llave que se encargará de encerrar que es lo que ocurrirá cuando yo aprete el mouse en este caso en este caso el botón tiene que funcionar hacia el objeto que yo creé entonces escribo objeto guión bajo mc que es el nombre de instancia que le pusimos punto scalex menos porque creo que disminuya cero coma uno que son los pixeles lo mismo con el otro scale y menos igual cero coma uno que es el la velocidad en con que va a ir disminuyendo o aumentando el el objeto bajo y cierro la llave que abría anteriormente ahí estaría lista la función para que nuestro objeto disminuya su tamaño ahora tenemos que hacer que el objeto aumente su tamaño más guión bajo btn punto lo mismo que arriba add event listener abro paréntesis mouse event punto clic coma más cierro paréntesis punto y coma bajo la función function más y copio lo que estaba arriba event mouse event event lo elijo del menú cierro paréntesis abro la llave bajo y le mando al botón la orden para que aumente el tamaño cuando lo presione y a la misma velocidad o los mismos pixeles que que elegí anteriormente recuerden respetar las mayúsculas y las minúsculas cualquier error hace que nuestro trabajo no funcione que me falta cerrar la llave ahí cerramos las acciones antes de continuar vamos a mirar si es que nuestra nuestros códigos están bien escritos siempre tenemos que fijarnos que las partes que están en azul siempre deben estar en azul por ejemplo la function acá me faltó una c function eso ahí perfecto cerramos nuestra nuestra presentación continúa ahí y vamos a control probar película presionamos el botón más y nuestro objeto aumenta de tamaño presionamos nuestro botón menos y nuestro objeto disminuye su tamaño muy bien gracias